Cumbia 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 Soy cas 지� holy Muchachos Y no va a acabar porque tiene que ponerse a chamear Entonces está grande Estudian los muchachos Si algo estudió afuera al final siempre van a contratar Y no hay que ir a 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 ir Yo no sé para qué estamos tocando Si nuestro disco va a financiarlo Yo no sé para qué estamos tocando Si pasan sinceros en la radio no quieren pasar Y luego vienen los rayos del amor Y luego vienen los rayos del amor Gracias por los aplausos Lo que yo quiero saber hermano ¿Por qué estamos tan lejos de ustedes y de nosotros?